A nuestra segunda invitada del programa de hoy, también lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. Sí, lo amerita. Estamos con Adriana Castro. Ahí ya es. Fonoaudióloga, es coach ontológico profesional y además es especialista en el análisis del lenguaje no verbal. Pero además tiene otro título. Este no se consigue en cualquier universidad. Y es la mamá de Lucas Castro. Pero si son iguales. Es cierto, es la mamá de Luqui. ¿Cómo estás? Placer conocerte. Sabemos que ella es fan del programa, pero no habíamos tenido la chance de conocernos. Un gusto estar acá, lo sigo desde el primer día. Realmente quiero aprovechar y felicitarlos porque son esperados y la alegría que necesitamos cada mañana. Qué linda, gracias. Yo quiero felicitarte por tu hijo. Porque el labor de la madre se ve plasmado en lo que es el hijo y nada, Luqui es todo lo que está bien. Qué felicitación. Te agradezco un orgullo y realmente debo reconocerlo. Muchas gracias. Luqui, te pasás por recursos humanos y pagás lo que te pedís. El sobre. Bueno, Adri, la verdad que lo que vos haces es súper interesante. Estamos hablando del lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir? Lo que comunica nuestro cuerpo. Que muchas veces nosotros no lo manejamos, pero sucede por algo. Son impulsos que nos hacen movernos de distintas maneras. Sin duda. Hoy el decir, hablar de comunicación no verbal o lenguaje no verbal es como que de alguna manera nos suena a todos. Pero lamentablemente muchas veces se utiliza fuera de lo que sería el momento, la estructura o el contexto. Por eso es tan importante acercarnos de a poco a él y hacerlos en forma responsable. Porque muchas veces podemos hacer fracasar una negociación, una relación, una entrevista. Por eso es que es tan requerido en políticos, en las personas que están tan expuestas. En realidad todos debiésemos manejarlo de alguna manera porque curiosamente optimiza y mejora todos nuestros tipos de relaciones. Relaciones interpersonales, en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, nos anticipa y de alguna manera nos permite saber realmente la esencia del otro. ¿Qué está pensando el otro? ¿Qué siente nuestro interlocutor? Y algo importantísimo es anticiparnos a. Cuando somos realmente conocedores y podemos entrenarnos en esto del lenguaje no verbal en forma responsable, podemos anticiparnos a ciertas conductas. Quiero decir, es muy frecuente escuchar a diario personas que no están entrenadas en esto o que no le dan importancia a la comunicación no verbal. Decir, por ejemplo, mi esposo me pidió el divorcio, jamás imaginé que podía estar infeliz en el matrimonio. Y con mi, claro. O, a ver, algo frecuente también, el director del colegio me llamó para avisar que mi hijo está con problemas de droga. Nunca imaginé que podía ser. O estaba discutiendo con este hombre y de pronto me dio una piña, me dio un golpe. No lo vi venir. No lo vi venir, claro. Que uno puede identificar para prever esas situaciones. No anticiparnos. Es como que la conducta del otro nos va pasando y nos quedamos en la palabra. La palabra, si bien es importantísima, como especialista del lenguaje lo digo, es decir, la palabra no puede ser desestimada. Pero en la placa, si tenemos algo sorprendente y que de alguna manera es paradigmático cuando uno realmente toma contacto con esta realidad, porque es un antes y un después. Fíjense, el 93% de la comunicación podría decirse que tiene una incidencia no verbal y solo el 7% la palabra. ¿Qué queremos decir con esto? Ahí figura claramente un 38% y el 55%. 38% es la entonación. ¿Sí? La manera en la que lo que lo es. ¿Qué calencia le damos al mensaje? El 55% es considerado no verbal y el 55% restante es el cuerpo. Esta placa, decíamos, este porcentaje nos demuestra la importancia y la incidencia en el conocimiento no verbal. Ahora bien, ¿es solo la entonación? No. No verbal son nuestras posturas, nuestros gestos, la cara hacia donde miramos, la mirada. Incluso, ¿cómo me he visto? Totalmente. La apariencia estética, la imagen, habla de cada uno de nosotros. El dominio del espacio, donde me coloco, donde pongo a mis oyentes, el manejo de las manos, del cuerpo, es decir, la corporalidad completa. Los silencios. Ahí vemos otra placa con las manos. Ahí tenemos otra placa, sí, importantísima. ¿Qué podemos decir de estas manos? Bueno, de estas manos, a ver, el éxito, a veces decimos, de la llegada depende de la postura. Y aquí claramente hay una que vamos a tomar como parámetro por elección, que es la segunda, del lado de arriba, la ojiva. Las manitos ahí, los deditos. La veo mucho en periodistas. Periodistas, locutores, políticos. A ver, todo aquel que quiere ser confiable debe recurrir a una ojiva, una ojiva no artificial y tensa, sino relajada. Una ojiva que nos permita, el interlocutor lo que recibe de la persona que está en la posición de ojiva es, esto que me está diciendo es confiable. Esta persona es confiable. Fíjense, por el contrario, la primera en donde los dedos, las palmas están ocultas, los dedos se entrelazan. Esto habla de poca confiabilidad o bien de mucha timidez. Entonces, generalmente lo que se pide es, cuando estamos entrenando, capacitando personas para tener éxito de lo no verbal, es las palmas. Las palmas tienen que estar abiertas y mostrarse, ser esto de puentes, nunca barreras, porque puedo mostrar las palmas de esta manera y estoy alejando a aquel que quiero acercar. Totalmente, claro. Entonces, recurrimos a la ojiva, tratar si vamos a mostrar pulgares, hay otra placa que nos muestra el uso de las manos, por ejemplo, en los bolsillos. Ah, claro. Que no es lo ideal, pero en la primera... Yo soy la segunda, por ejemplo. Claro, en la segunda, donde estamos mostrando manos en los bolsillos, esa no sería la recomendación. A ver, estamos... Perdón, la del medio sí, que muestra los dedos pulgares. El dedo pulgar siempre implica seguridad, confianza, autoestima elevada. Ajá. Entonces, si vamos a poner las manos en los bolsillos, accidentalmente, procuremos que sea con el pulgar afuera y no como la última que muestra pulgar dentro del bolsillo. Ajá. ¿Sí? Adri, me quedé en la anterior, antes de que pasemos, la de los brazos cruzados. Bueno, los brazos cruzados, fíjense, ahí tenemos la primera... Ajá. Habla de una gran exposición. Si cruzo los brazos y fíjense que en una zona tan vulnerable como son genitales, por ejemplo, si me permiten y puedo parar, esto de cruzar los brazos aquí habla de sentirme sumamente expuesta, como esto también. Ajá. Distinto sería a estar con un pie adelantado, que habla de cierta seguridad, no importa cuál, pero las manos se enojiva, muestro palmas, esto habla de una seguridad que percibe el interlocutor antes que esta. Claro. Ahora, es importante aclarar que nunca debemos sacar un gesto del contexto gestual. Porque, por ejemplo, se habla mal interpretado de aquel que si se toca la cabeza está mintiendo, no es tan así, ya lo vamos a ver, pero puede tener pediculosis, es decir... No, le puede picar a lo más chiquito. Exactamente. Si yo saco, si digo, por ejemplo, que estar en un sillón en forma así relajada habla de poca tensión, no, nos puede estar diciendo dentro de un contexto que estoy cansada, que hemos pasado varias horas trabajando. Nunca sacarlo del contexto. Claro. Esto que vos estás diciendo no es para la gente que trabaja acá, nosotros, adelante de una cámara, sino que es en general. Claro, a ver, la evaluación o lo que me llega del lenguaje no verbal es desde el momento que me levanto y comparto con mi familia. Y desde aquel que no tiene idea hasta la máxima autoridad institucional o gubernamental. Ustedes, como responsables de medios, están sumamente expuestos, ustedes me refiero en general, ¿no? Sí, claro. Sumamente expuestos y es muy importante saber que el cuerpo, aunque me hago responsable de lo que digo, lo que el otro recibe es lo que estoy mostrando. Sabés que siempre pienso, por ejemplo, si estás del otro lado viendo un programa y no tiene audio, ¿cómo con tu cuerpo podés hacer entender a la persona que está del otro lado lo que está pasando acá, no es cierto? Siempre intento como pensar eso como comunicador de este lado de nosotros. Por supuesto que sí, así fue como surge el lenguaje no verbal, que tampoco es tan antiguo, porque estamos hablando de la década del 50. Y surge justamente cuando muchos profesionales del área humanística dicen, a ver, pero esto de las películas de Japlin, por ejemplo. Claro, y tengo mensajitos para ver. Una llegada sin palabras. Entonces es cuando comienza a tomar auge en relación a esto que dices, ¿no? Cómo podemos llegar a ser contundentes en el lenguaje sin palabras. En la mirada. Fíjense que la mirada puede dar la palabra o quitarla. La mirada es culminante muchas veces. Ahora, si yo les pregunto a quienes nos están escuchando, que seguramente son muchos, y a ustedes, ¿cuál es la parte más sincera del cuerpo? La mirada. La ventana del aire. Bueno, generalmente, es correcto lo que decís, Daniela, pero es frecuente creer que es la mirada. Sin embargo, la parte más sincera del cuerpo son los pies. Ay, que te delatan. Ay, que te delatan. ¿Por qué? Porque la mirada está entrenada. La mirada la tenemos entrenada, como la gestualidad de la cara. Cuando realmente queremos saber la intencionalidad de alguien, miren los pies. Si queremos saber si una pareja se lleva bien, si la felicidad que muestra es real, basta con mirar los pies y no solamente las manos que pueden acariciarse, tocarse, sino los pies. Estamos todos con los pies, todos cruzados. Yo estoy ahí. No, chicos, que no me pinte las uñas. No me van a hacer un zoom. No estamos entrenados en la gestualidad. Adri, me quedo con esto que decías de las parejas. Porque cuando están sentados así de próximos, se alejan o se acercan. Es muy frecuente, repito que esto es fundamental, no sacar de contexto. Claro. Pero, por ejemplo, es frecuente que crucemos la pierna y movamos el pie hacia alguien con el que tenemos más interés. Ay, que hay onda. Hay onda ahí. Yo a Clary, Clary. A él, a él, a él. Si nosotros estamos como ahí, porque tenemos onda. Si estuviésemos en un restaurante y los pies por debajo de la mesa se acercan y se tocan, eso habla de una cercanía emocional mucho más allá que cuando los pies se retraen. Y algo importantísimo tener en cuenta, yo tuve el privilegio, el gusto de trabajar, soy especializada en fuerzas de seguridad, y el hecho de estar en un interrogatorio, por ejemplo, y poder inducir, sin sacar de contexto, cuando el interrogado ve el peligro de la pregunta, se ven los pies, por ejemplo. Ay, se pone nervioso de cierta manera. Exactamente. Cuando el estrés, hay todo un porqué que quedó a disposición para explicarlo, pero hasta a nivel cerebral. Hay un cerebro que es el que no miente, una parte cerebral que es el involuntario, y el que responde ante el peligro, ante una paralización, por ejemplo. Si ustedes van caminando por la calle y de pronto recuerdan que dudan que dejaron el gas encendido, por un segundo quedan quietos y siguen caminando. Sí, sí, sí. No, no lo dejen. Claro. Esta misma paralización ante el peligro la puede mostrar un interrogado, por ejemplo, en donde si estaba relajado y ve la pregunta difícil, fija los pies al piso. Yo le voy copiando todo lo que hace. Y mientras más peligro sienten la pregunta, más se acerca a ser descubierto, lo tenemos en una de las fotos, los pies hacen esto. Ay, se enroscan en la sillita. Y se aferra de la silla de manera tal de no salir eyectado, ahí me paralizo. Y cuando la pregunta se acerca a algo que no está en peligro, vuelvo a saltar. Al lugar. Adri, se me hace imposible no pensar de Luca de chiquito, que le analizaste absolutamente todo. Nunca pudo mentir. Una mentira. Jamás pudo mentir. O sea, voy pensando en eso como madre, fíe al boliche. Fíe a estudiar, me conté a estudiar. Ahí fue bien, te lo juro. Me fue en el examen, todo bien. Es inevitable. Hay maneras de detectar. Lo llevo a lo de madre, obviamente. Cuando una persona, no me está diciendo muy la verdad, me está ocultando algo. Claro que sí. Hay maneras de detectarlo y maneras de desactivar. Por ejemplo, un adolescente, vieron que los adolescentes tienen esta conducta por ahí medio sobradora, el espacio es mío, acá estoy yo. Muchas veces los docentes o los papás podemos invadir su burbuja, el espacio que nos pertenece. Hay un espacio que culturalmente es mayor o menor y nos pertenece. Entonces, invadiendo el espacio, hacemos que vuelva a la posición requerida y lo que él recibe es, me parece que con ella no voy a jugar. ¿Puedo hacer el ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, Clarita, si estuvieses de relajada y yo lo que pretendo es decirle a un alumno, conmigo no vas a jugar, simplemente con ponerme cerca de su burbuja, detrás, algo que vuelva a la postura y lo importante es que lo que recibe es, con esta no juego, acá me tengo que comportar. Me aporto bien. Y forma de detectar, algo importante aclarar es que es muy común en aquellos que por ahí tocan de oído lo del lenguaje no verbal, es decir, aprendan a detectar mentiras. No hay un efecto pinocho. Claro, claro. No hay un efecto que hago esto, no. No hay signos de estrés y ¿qué pasa? Si mentí, probablemente esté estresado. Entonces, esos signos de estrés me indican que algo va mal, no que estoy mintiendo. Bien. Pero, por ejemplo, tocarse el cuello, porque también es importante aclarar esto, que ante un estrés importante, ante un movimiento, un sacudón de me van a descubrir, necesito justificar, de alguna manera, esta posición rígida o este estrés que pasé con un signo que se llama signos de consolación, ¿sí? Yo necesito ser consolado, de alguna manera, todo esto es inconsciente, necesito la mamá o el papá que, o la persona que me diga, basta, basta, ya va a pasar. Entonces, ¿qué hago? Toco el cuello. Esto es un signo de consolación, pasé un gran estrés, aquí estoy, o el cabello, por supuesto, repito, sin sacar de contexto, o el cabello, o esto, estos son signos claros de consolación, de decir, tranquila, Adriana, que esto va a pasar. Ah, ok, mira qué bueno. Entonces, evaluando esto dentro del contexto, puedo inducir, aquí hay algo que no está bien. Y la última, que es recontra normal, del otro lado, seguramente a muchos les pasa, el comerse las uñas. ¿Qué pasa con eso? Comerse las uñas, repito, sin sacarlo de contexto, porque puede ser costumbre que no tenga que ver con la situación de estrés, pero generalmente, esto, o de morder, el costadito, claro, o la uña, si se acentúa en un momento estresante, y puede ser señal también de que algo no está bien. La ansiedad. Pero si estoy solo en casa, mirando un programa mejor de mañana, que me gusta. Es interesante lo que está pasando. Y puede que sea costumbre, un hábito. Es importante señalar esto, ¿no?, para no confundir. Sí, aquí una de las placas muestra esto de taparnos la boca. Fíjense que es muy común en los niños, cuando dicen algo que no es real, taparse francamente la boca, así sin problema. Algo más sutil en el adulto, más socialmente aceptado, es tocarse levemente el labio o la nariz. Entonces, puede ser señal de mentira, puede ser. Pero repetimos, no hay un efecto pinocho. Claro, claro. No es así. Esto sí es importante también dejar para los televidentes que esto es una aproximación, que hay un exquisito análisis de cada parte del cuerpo, y que, ¿cuál es el objetivo de esto? Mejorar los vínculos, mejorar las relaciones, mejorar las propuestas, la que fuese, profesional, la que fuese. Y prepararnos también ante algo que vamos a hacer y no sabemos. Hacernos responsables de que mi cuerpo pueda hacer fracasar o triunfar una propuesta. Totalmente. Mirá, qué bueno eso. Mirá, nos dice la producción que tenemos algunos mensajes, Walter. A ver. Primero de Mariela, buen día a la mamá de Lucas, besos grandes, una divina. Ah, bueno. Ya es la mamá de Lucas, no es la mamá de Lucas. Me parece muy interesante el tema que está desarrollando la licenciada. Y por último, ¿cómo hacer para saber si somos bienvenidos en un grupo o no? Ay, qué bueno eso. ¿Cómo saber si somos bienvenidos en un grupo? Me encantó, me encantó. Excelente pregunta para quien la realizó. A ver, yo te pediría, Dani, si podemos hacer el ejemplo, ponernos enfrentadas. Sí, acá, permiso. Generalmente, cuando estamos hablando cómodamente, los pies, tanto de uno como del otro, están paralelos. Sí, podemos estar así, esto es señal de estar cómodo, relajado. Si alguien interfiere, llega, observen los pies. Si los pies siguen paralelos y el que recibe gira de la cintura para arriba, y es mejor que se vayan. Que saluden y se vayan. Es que decir que no te banca mucho. Si en cambio, tanto Daniel como yo, y giramos los pies, y ahí es confiable, pueden acercarse porque hubo algo de recibir que nos ayuda a saber que somos oportunos en la llegada. Qué bueno. Pregunta respondida, entonces. Muy bien. Qué copado. Bueno, ¿otro mensajito más, Walter, o que dejamos ahí? Estamos ahí. Perfecto. Bueno, Adriana, la verdad que te agradecemos por esta visita, nos ha encantado conocerte, más allá que sea la mamá. Para mí es un placer y sepan que estoy a disposición. Sí, yo quiero que vuelvas para que analicemos el comportamiento de los más chiquitos en casa también. También. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Nos ha quedado muchísimo para hablar, la verdad que es sumamente interesante lo que haces, Adri, así que para nosotros es un placer recibirte. Gracias a ustedes. Un aplauso. Un aplauso.